Y ahora en nuestro segmento rumbo a Corondelé, dialogamos sobre su plan de gobierno y además el desarrollo de su campaña electoral. Damos paso a nuestro primer invitado del día, el ingeniero Carlos Sañay de la Bastida. Muy buenos días, ingeniero Sañay. Bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo en las redes sociales. Y si estamos también en radio, a todos los que nos están escuchando. Estamos a nivel nacional en el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica. Ingeniero, le ruego, por favor, respuestas más bien cortas para poder abarcar la mayor cantidad de temas. Usted propone bajar las tasas de interés, permitiendo el ingreso de la banca internacional. Ese solo hecho no bajará las tasas de interés. ¿Qué medidas piensa aplicar al respecto? Y aparte de pensar en un presupuesto diferenciado. El hecho de tener más oferta de dinero en el mercado influye en la tasa de interés. Eso es la ley del mercado. Mientras más papas hay en el mercado, el precio de la papa baja. Igual con el dinero. Si hay más oferta de dinero, tiene que bajar. Lo que pasa es que aquí en Ecuador hemos tenido un cartel de banqueros que no ha permitido eso. Han manejado a gobiernos títeres. Han manejado ministros de finanzas, superintendentes de compañías, superintendentes de bancos, presidentes del Banco Central. Todo eso va a terminar en mi gobierno. Ellos no van a tener el poder de manejar a personas que influencian en las decisiones gubernamentales con respecto a la tasa de interés. La fijación de tasas de interés se hace conforme a una disposición de ley, pero no se las deja flotar. ¿Cómo haría usted? ¿Reformaría la ley? Si todo lo que sea necesario para que baje las tasas de interés, yo haré eso. Si hay que reformar una ley, que tengo que verla, entonces la reformaremos. Pero yo no creo que sea necesario, porque, como le indico, lo que es fundamental es la oferta y la demanda. Aquí hay, tal vez, mucha demanda que es creada a propósito por los interesados en que el costo del capital suba. ¿Quiénes son los interesados? Los bancos. Por eso es que emiten tarjetas de crédito, por ejemplo, y dan libre crédito. Usted, sin necesidad de ninguna garantía, le dan crédito en las tarjetas de crédito, pero le cobran 30%, por ejemplo. Porque ellos crean el consumo, mientras más consumo hay, mientras más demanda hay, entonces sube el costo del dinero. Yo lo que quiero hacer es lo contrario. Vamos a aumentar la oferta para que baje la tasa de interés. Si es que es necesario ir a alguna legislación, pues tendré que hacerlo. Pero yo no creo que el pueblo ecuatoriano esté en contra de pagar menos interés en el dinero. Es evidente que la constitución del 2008 genera un fuerte presidencialismo. La cooptación del poder de designación de los altos dignatarios del Estado, etc. ¿Usted plantearía una reforma constitucional o una constituyente para poder llegar a un cambio de estas estructuras? No considero que sea necesaria una constituyente, especialmente en un tiempo de crisis. Vamos a añadir una crisis más. Yo no estoy participando de ello. Pero que sean necesarias reformas, se podrían hacer reformas. No solamente a la constitución del 2008. Si es que el pueblo ecuatoriano quiere una constitución diferente, se puede llamar a una consulta popular para tener una constitución diferente. Pero no una nueva porque eso toma mucho tiempo. Y el tiempo actualmente es oro, porque hay que resolver el problema económico, político, social y cívico que tenemos en el país. Tenemos crisis de todo. Entonces no podemos paralizar al país con una constituyente. Lo que yo sí propongo es que cada vez que yo tenga un bloqueo de parte de la Asamblea, como posiblemente haya, entonces consultaré al pueblo ecuatoriano. Mi poder radicará no solamente en la constitución, sino sobre todo en el pueblo ecuatoriano, a quien le consultaré una y otra vez para poder realizar el proyecto de gobierno que tengo, que es un proyecto de un Ecuador desarrollado con cero tolerancia a la corrupción. Y yo creo que la gran mayoría de los ecuatorianos están de acuerdo con eso. ¿Usted participa de los conceptos pro vida? ¿Qué piensa de la despenalización del aborto? Yo pienso que las personas directamente afectadas deben ser consultadas. Por eso yo propongo consultarle a las mujeres. Usted, que es una persona de academia, sabe perfectamente bien que los hombres somos diferentes a las mujeres, que pensamos de manera diferente, que utilizamos partes del cerebro que son diferentes a las de las mujeres. Así que las personas a quienes yo quiero consultar y que tomen la decisión es a las mujeres, que son las personas más adecuadas para tomar esa decisión. En el sector petrolero, ¿usted avanzaría la prospección petrolera? ¿No habría ningún problema en la explotación del Yasuní? ¿Qué piensa él de la preservación ambiental? Yo considero que toda explotación, sea petrolera, minera, etcétera, tiene que ser con consideración al medio ambiente. Esto yo lo estudié cuando estuve en la universidad. El respeto por el medio ambiente. Lo que pasa es que aquí en Ecuador no se lo respeta, que es diferente. Pero las multinacionales se comportan de diferente manera en diferentes lugares. Por ejemplo, si van a Nigeria, no es lo mismo que una multinacional esté en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos. Se comportan de manera diferente, de acuerdo a los gobiernos que le permiten hacer tales o cuales cosas. En mi gobierno nosotros seremos celosos de que todo tipo de explotación se lo haga de acuerdo a las normas internacionales de protección del medio ambiente. Con eso yo no tengo ningún problema. Con respecto al Yasuní, eso es otra cosa. Ese es un parque nacional al cual no hay que tocarlo. Pero yo sí considero que es necesario impulsar la inversión extranjera de riesgo en exploración petrolera. No es sencillo decir, vamos a incrementar la producción petrolera, como dice por ahí un candidato, que no sabe de petróleo, obviamente. Porque si es que fuese así, entonces este gobierno también podría haber levantado la producción petrolera. La producción petrolera se puede levantar cuando hay nuevos descubrimientos de nuevos yacimientos petroleros. Y en Ecuador no se ha dado la exploración petrolera que yo sí impulso. E impulso en mi programa que data desde el año 2006. Pero exploración petrolera significa de riesgo. Aquí he hecho al revés. Petro Ecuador ha puesto el riesgo de exploración y una vez que consiguen el campo, ya saben cuánto petróleo hay, se lo entregan a la multinacional, a la compañía privada, sea nacional o extranjera, a que exploten el petróleo. ¿A qué apunta para reactivar la economía? Yo propongo al revés. ¿A qué apunta para reactivar la economía? ¿Explotación de recursos naturales, turismo, creación de fortalezas tecnológicas, desarrollo industrial? Bueno, mire, yo a lo que apunto es a la industria. Voy a impulsar desde el primer día a la construcción. Nosotros tenemos un déficit de vivienda notable en todo el Ecuador. Hay mucha gente que necesita vivienda. Yo no propongo regalar vivienda. Lo que yo propongo es dar el acceso a hipotecas baratas. De 2 por ciento. Por ejemplo, personal. Y cuando hay moneda fuerte en Estados Unidos, en Gran Bretaña, el costo de dinero está cerca de cero. Entonces, no tienen por qué pagar 20, 25 por ciento de interés. Hipotecas módicas al alcance de todos los ciudadanos ecuatorianos, 2, 3 por ciento, a 25, 30, 35 años plazo. ¿Por qué me refiero a la industria de la construcción? Porque esta industria abarca básicamente todas las otras industrias y profesiones. Aquí se necesita cemento, por ejemplo, por la empresa. Necesitamos ingenieros civiles, arquitectos. Necesitamos electricistas, plomeros, fiscalizadores, eléctricos, mecánicos. Todo. Entonces, al impulsar, dando el desarrollo nacional con creación de empleo y de tal manera que cuando hay creación de empleo, los ciudadanos tengan también acceso a una casa, una vivienda barata y comida. Porque esto es de trillado. Pero esto es lo que necesita Ecuador. Necesita casa, empleo, comida. Que es lo elemental. Gracias, ingeniero Sañay, por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana. Le deseamos que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo a todos.